Lo que se verifica cuando se estudia la historia económica del mundo y de la Argentina es que este cambio viene de la mano de la instalación del neoliberalismo y que en los últimos 30 años aparece esta idea de la no intervención, de los bancos centrales independientes, de que la estabilidad monetaria se podía llegar a pensar en forma aislada de lo que ocurría con la economía productiva. En esta modificación del artículo 3, lo que se está haciendo es salir de lo que es el objeto único, que es el preservar el valor de la moneda y se están incorporando otros objetivos. Se está incorporando todo esto que le estaba diciendo, que es la necesidad de que los bancos centrales también se preocupen de lo que ocurre en la economía productiva, de lo que ocurre con la inversión, de lo que ocurre con el empleo. Esta idea de que los bancos centrales no pueden financiar a los tesoros, de que el financiamiento de los bancos centrales a los tesoros inevitablemente genera inflación. Es una visión absolutamente sesgada. Es una visión sesgada y que además está fuertemente enraizada en un determinado pensamiento y es un pensamiento neoliberal. Estas decisiones no son neutras entre ganadores y perdedores. Entonces, cuando el Estado se retira y ocupan esos espacios de la mano de este proceso de desregulación, los actores privados, las ganancias esencialmente están en manos de la intermediación financiera. Y esto hay que verlo no solamente en el caso de la Argentina y nuestra historia, dramática historia, hay que verlo en lo que está pasando en el mundo. Yo les traje algunos ejemplos donde aparecen claramente las formas en que los bancos centrales financian a sus tesoros. Lo hacen directamente a través de la colocación, de la compra de títulos en el mercado primario, a través de adelantos transitorios, a través de pases, a través de distintas formas de financiar a sus tesoros. El Banco de Canadá, la India, de Japón, de México, hay varios. También con un enorme pragmatismo porque todo esto es muy dinámico, no lo hacían antes, lo hicieron durante la crisis, lo hacen cuando se requiere. Estas cosas de no pensar. El otro día un diputado me preguntaba en la Cámara de Diputados, me decía, esto es un dogma, ahora a partir de ahora siempre se paga deuda con reservas. No, creo que si hay algo que quedó claro en la forma de manejo de la política económica en la Argentina, y bien lo planteó nuestra Presidenta en la apertura de sesiones, acá lo que uno no puede quedarse es anclado en una sola fórmula, lo que tiene que garantizar es el rumbo y cuáles son los instrumentos en un mundo que cambia todos los días un poquito que nos habilitan a seguir ese rumbo. Entonces, lo que yo estoy mostrando acá es que en realidad en los hechos directa o indirectamente hoy prácticamente todos los bancos centrales están financiando a su sector público. Con la convertibilidad desaparece esa atribución, pero se le da la posibilidad de tener en reservas títulos públicos. La contrapartida de este retiro del Estado del Banco Central para financiar al sector público fue el hiperendeudamiento externo. Y lo que se está planteando en la reforma del artículo 20, es que en situaciones excepcionales, porque este cambio, que a mí me pareció muy atinado, lo que plantea es el artículo 20 está fenómeno, cuando todo va para arriba estamos muy bien, pero qué pasa si hay una fuerte desaceleración económica, qué pasa si hay circunstancias excepcionales que hacen que se requiera no ajustar por vía del nivel de crecimiento económico. Entonces, se planteó esta posibilidad de habilitar para situaciones excepcionales la ampliación por 18 meses, situaciones excepcionales que se van a definir en un periodo de 18 meses, esa excepcionalidad, una ampliación del 10% respecto a la recaudación. Esta tiene que ser una carta orgánica que sea funcional a un proyecto de acumulación e instrucción de la riqueza totalmente distinta, a un régimen macroeconómico totalmente distinto, ya no tenemos más convertibilidad y por lo tanto, esa ficción, insisto, esa ficción que se montó en torno a que la base monetaria tenía que ser cubierta íntegramente por las reservas internacionales, hoy no tiene sentido más aún en un régimen de tipo de cambio flotante, flexible, como el que tiene en la Argentina. No hay que preocuparse, porque este es un gobierno, a ver, esto antes era virtuoso y Néstor se ocupaba, hoy leía, Martín Redrado decía, Néstor siempre decía y Néstor no está para contestarle, eso me da bronca, que con 50 mil millones de dólares de reservas, él se quedaba tranquilo. A ver, cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional, tenemos 28 mil, nos quedamos con 18 mil millones y Néstor la tuvo clarísima, eso compraba soberanía y capacidad para hacer política de desarrollo, nuestro país. Entonces, no es así. A ver, los datos, lo que están mostrando es que cambió el paradigma en la Argentina y que no es que se esté debilitando el sector público, el sector público cada vez está haciendo más políticas, en algunos casos contracíclicas, en otros casos distributivas, redistributivas, como es la Asignación Universal por Hijo. Y esas políticas redistributivas son las que explican el crecimiento de la Argentina, no es un milagro el crecimiento de la Argentina, en gran medida está vinculada a las políticas de inversión y gasto público del gobierno nacional.